313-838-5822 Triunfamos donde otros fracasan Secreto de Amor, 313-838-5822 Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos Reciban en este hermoso, preciso y precioso tiempo Usted que es una persona que estaba atento, deseoso De escuchar palabras de fe, palabras de amor Palabras de esperanza, palabras de tranquilidad, de serenidad Que quiere una verdadera respuesta Que no quiere más bla, bla, bla y charlatanería Que quiere una ayuda profesional para salir adelante De esos problemas dificultosos en este momento Pido que todas aquellas personas que se encuentran en este recinto Se descrucen de pies y de manos Porque dentro, a sección espiritual Descrúcese de pies y de manos Porque la energía hay que dejarla que gire y que rote Si en sus casas hay personas que tienen los pies, las manos cruzadas Descrúcese y reciba la energía que transmito a través De las ondas fonéticas que se desplazan en este momento A su sitio de origen, de trabajo, donde quiera que usted esté Hermanos y hermanas, padres de familia, amas de casa Personas trabajadoras, laboradores de la industria, del comercio De los recintos especiales, de todo sitio A todos ustedes les envío el mensaje de esperanza Que es el que brindo Lo brindo con la voz del alma Con el corazón, con la mente Con el conocimiento espiritual, astral Y extrasensorial De regresar su suerte Yo regreso la suerte para que usted gane chance Rifa, lotería, juegos de azar Para que triunfe en los caminos negros, malignos Pesahombrosos, salados Que usted se encontraba Usted puede salir adelante Usted va a salir adelante